Conquista tu camino con las nuevas pick-ups Tungland de Photon, equipadas al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas, para el trabajo, el disfrute, la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindan el máximo confort, sin importar la situación del camino, que nada te detenga con las nuevas Tungland de Photon. Cotiza la tuya en Incapaor, tiene 14 sucursales a nivel nacional desde 17.290 dólares. Descubre todos los modelos en la www.tungland.pe, Tungland, explora no explora. A ver, Katherine, lo voy a leer, ah. Terrible, yo no entiendo. Acá hay trampa. Pero, en fin, el Poder de Juiciar le hizo audiencia de tutela de derechos interpuesta por Dina Boluarte, en donde su abogado, Eduardo Barriga, que no es nada el señor Barriga, el del Chavo, ya evidentemente tampoco es Mateo, sustentó que la Fiscalía ha vulnerado derechos a la defensa y al debido proceso de Dina. ¿Qué es eso? Yo le veo como un manotazo de abogado. Tutela de derechos es una audiencia que la piden al juez cuando el investigado, en este caso Dina Boluarte, considera que un derecho fundamental ha sido violentado, ha sido conculcado, ¿no es cierto? En este caso ya considera que su derecho de defensa ha sido vulnerado por el Ministerio Público. Yo la verdad no lo veo, mejor que siga nomás poniéndose a derecho, ejerciendo su defensa dentro de la investigación, porque vuelvo a repetir, solamente veo un manotazo de abogado tratando de anular la investigación que se le ha iniciado válidamente, válidamente iniciado por el Fiscal de la Nación. Porque hasta ahora no existe la forma de justificar válidamente, razonablemente, la procedencia de esos... Que un funcionario público X le regale a un funcionario Y, 100 mil dólares, o 20, 20, 20, 30, 30, 30, ya pues es un delito, porque tú no lo regalas a nadie por cualquier cosa. Digo, alcalde con regidor, presidente regional. Pero que un presidente regional le regale a la presidenta de un país, el que tú quieras, o presidente, lingotes de oro, joyas, o cosas... Es pues un delito. Yo no tengo que ser abogado para me contar de eso. Pero un delito enredado además porque está en calidad de préstamo. Pero eso es una burla, nos estamos marcando risa. Por eso. Sentido común. Yo creo que la señora presidenta va a terminar con una acusación constitucional que, lógicamente, va a tenerse que archivar en el Congreso hasta su salida en julio del 26. Pero en julio del 26, acuérdate de lo que te digo. Esperemos que no se archive, porque si se archiva, esto quiere decir que toda su conducta queda impune. El Ministerio Público ya no va a poder judicializar el caso al Poder Judicial y eso va a quedar impune. Yo creo que va a caer en el aire. Espero que no se archive. No, pero se archiva hasta el final de su mandato. No, no, que no se archiva, que quede ahí en suspenso. No, no digo que la fiscalía lo archive, estoy hablando del Congreso. El Congreso. Por eso, que no lo archive el Congreso. El Congreso lo suspende. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Que quede en suspenso. No, que quede en suspenso. El guay. Quede en suspenso, sí. El guay que le va a tirar dedos a la hora que lleguen a juicio, va a decir conclusión anticipada, yo se los di porque me los pidió, ¿por qué? Por los 100 palos que le di. Que a la cana, 25 años, hermano, lindo. Es que en realidad aquí el Ministerio Público ni siquiera debería presentar la denuncia constitucional porque la figura de la presidencia de la República está protegida. ¿Por qué? La Constitución es clarísima cuando dice que un presidente de la República, sea Boluarte, sea Castillo, apellide como se apellide durante el ejercicio de su mandato, no puede ser acusada por corrupción. Así está la Constitución. Además, si vivimos en un Estado de Derecho, hay que respetar la Constitución. Nadie se va a creer en tangazo del préstamo de los relojes. Cáterin, tú tienes hermana, ¿no? Tengo hermana. Tú le prestarías a tu hermana la joya más misia que tiene. No se la presta, pues. Nadie presta nada. Menos joyas. No se lo presta. Pues ese es un argumento estúpido para pasar la ola de la vacancia y porque es un mal necesario contra el Congreso. Esto va a terminar mal. La señora va a terminar presa. Es que el futuro de Dina Boluarte es igual o peor que el de Pedro Castillo. Va a suceder en el 2026 o el día que deje la presidencia, antes del 2026 o después del 2026. Pero ese es su futuro. Han sido ustedes muy amables. Que se ha costado joya de las chicas de impacto. Gracias.